Las rondas que son por 40 y por 20 puntos, realmente van a tener que... Están muy bien igual, están 80, 70, se puede dar vuelta en cualquier momento. Pero lo que se va a dar vuelta ahora es alguien que esté en su casa, que se va a ser millonario, se va a ganar 100.000 pesos y se lo vamos a decir. ¡Adelante, Nati! Gracias, Juli. Llegó el gran día de la final de esta promo. Se te nota en la cara de Alicante. ¡Hola, Ichi! ¡Hola, Ichi! ¡Hola, Chibana! Como les decía alguien de las 14 personas que jugaron con Juli, hoy se va a llevar a su casa 100.000 pesos. ¡Sí! ¡Increíble! Acá, acá están los 14. Acá están los 14. Yo me voy a despedir de Ichi mientras la Chibana prepara las 14 cápsulas. La voy a sacar. Lo voy a llamar por teléfono a uno de los 14 y se va a ganar 100.000 pesos. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, Ichi, Ichi estuvo cocinando durante todos estos programas. Lamento que hoy no haya un platito para degustar. ¡Ay, sorpresa! ¡Ay, sorpresa! ¿Quién sabe? Bueno, ¿a quién se le nota en la cara que no comió? ¡Oh, mío! Así, nada. Ya vamos a comer, vamos a seguir comiendo. Sí, la verdad que los caldos para saborizar que están en toda la Argentina y que son espectaculares para cocinar, como lo hizo dicho, como lo puede hacer usted en su casa también. Sí, lo bueno de todo esto es que dimos diferentes formas de utilizar el caldo para saborizar Alicante. Exactamente. Así que le queremos agradecer mucho a la gente de Alicante porque esta promoción es buenísima y ahora alguien se va a enterar de los 14 que yo saqué que se va a ganar 100.000 pesos. Les explico cómo va a ser el sorteo. Yo voy a sacar la capsulita, voy a ver quién es, pero no lo voy a mostrar porque la tengo que llamar por teléfono. Entonces primero llamo por teléfono y después muestro quién es. Porque si yo se iba a mostrar en cámara quién es, cuando la quiera llamar por teléfono, obviamente que le va a dar ocupado la línea y no me va a poder atender. Yo estuve chusmeando por ahí, estuve viendo y hay gente de todo el país que estuvo participando. Es verdad. En el Plata, Rosario, Córdoba, Capital Federal. Bueno, ahí viene, ahí viene. Vamos a bajar esto. No, 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 no. Lo voy a hacer ahí. Ah, bueno. Sí, sí, porque no son tantos. Lo dejamos acá. Ah, directo, directo. Ahí está. Ahí va. Bien. Sí, claro. Saco una cápsula. Y llamo, ¿eh? Acá hay 14 posibles ganadores de todo el país. Uno se va a ganar 100.000 pesos. Sin mirar, sin repetir y sin soplar. Ahí va, ahí va. Vos me dejá el solstic de atrás y yo soy la... Ay, qué linda tu cara. O así. Ahí va. ¡Ah! Muy bien. Es Agosta. Acá está. Ahí, ahí, ahí. Escribana. Ahí, ahí, ahí está. Voy a llamar a esta persona. Sí. Usted crece con el nombre y yo le llamo por teléfono. A uno de los 14 que se ganó ya los 5.000 de Alicante, lo voy a llamar ahora y le voy a avisar que se ganó 100.000 pesos. Sí. Ahora cuando yo diga con quién tengo que hablar, lo damos vuelta a los dos. Los 14 están mirando porque ya les avisamos a los 14 que nos miran. ¿Hola? Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Paola. ¿Paola Reina? Sí, hijo. Ah, no, 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 está bien, estábamos probando. No, 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 estábamos probando la línea. Ahora vamos a hacer el sorteo. ¿Nos escuchás bien? No. Uno, dos, uno. Paola Reina. Esto no lo muestro porque tiene el teléfono. Paola Reina de Córdoba. Paola, te ganaste 100.000 pesos. ¡Qué alegría! Paola, vos más reina que nunca. Paola, ¿qué edad tenés? Ay, gracias. ¿Eh? Gracias, gracias. ¿Qué edad tenés, Paola? 28 años. ¿Con quién estás en casa? Con mis suegros. Bueno, Paola, te ganaste 100.000 pesos. ¿Estás contenta? Ay, feliz. La verdad que es un grato de, una alegría que me dan después de tantas paredes que te han ido. Bueno, no nos cuentes, no hace falta, pero nos alegra saber, claro, nos alegra saber que se te cambió la cara para siempre. Ahora porque se te nota en la cara que te ganaste 100.000 pesos. Ay, gracias, gracias. Estoy feliz. Me parece muy bien. Acá lo tapamos para que la escribana guarde el teléfono y el DNI. Te mandamos un beso grande, Paola. Paola, por favor. Gracias, gracias. Beso. Hermoso programa. Claro, sí, hermoso, claro. Hermoso. Chau. Beso, chau, Paola. Bueno, Ichi, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto a qué? A Alicante. Bueno, ella sigue trabajando con Alicante. Yo sigo cocinando también así. Cuando quieran, vengo y cocino algo también. No hay ningún problema. Le mandamos un beso muy grande a la gente de Alicante, que ha hecho esta promoción espectacular. Que le demos alegría y plata a mucha gente. Así que me voy porque tengo la última ronda del Dos Generaciones. Y ahora sí, Juli y la gran final del 12. Adelante, Juli. Sí, acá estoy. Sí, soy el conductor. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, vamos a hacer la última ronda. Ahora sí vamos a definir quién se gana. En real no los premios, sino el premio de algunos puntos más que el otro. Pero eso lo vamos a resolver ya mismo.